¿Qué es el Abrazo? Está ampliamente aceptado que el Abrazo mejora la salud y tiene mucho que ver con el desarrollo. Hoy, día 21 de enero, en el Día Internacional del Abrazo, queremos reivindicar la importancia del Abrazo y los beneficios que nos aportan. Mejoran el estado de ánimo, fortalecen el sistema inmunológico, reducen la presión arterial y ralentizan la respiración. Mejoran la autoestima y la seguridad en uno mismo, disminuyen el riesgo de padecer demencia. Mejoran el estado de ánimo y el nivel de energía. Te invitamos a que abraces a las personas que tienes a tu alrededor y a que lo hagas con seguridad, especialmente si se trata de personas vulnerables. ¡Feliz Día del Abrazo!